Buenos días, gracias por venir. Yo soy Federico Botella, soy el director de este Instituto de Investigación y hoy tenemos el placer de tener aquí entre nosotros a Salva Spinn y a David Gómez para que nos impartan la charla del arte del videojuego. En esta charla, pues David y Salva nos van a presentar el proceso de creación de un videojuego y ellos nos van a mostrar con detalle creación de personajes y de distribución y cómo se hace un videojuego. Salvador Spinn es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, es dibujante y diseñador de personajes Marvel desde 2007. Por sus manos han pasado personajes míticos de la editorial americana como Wolverine, Deadpool, Hulk, She-Hulk, Spider-Man, Avengers, además de los propios cómics y books, sus dibujos han sido utilizados en videojuegos y en merchandising. También ha diseñado personajes e ilustraciones para juegos de rol como el Anima Beyond Fantasy y ha trabajado en el mundo de publicidad, animación y concept art. David Gómez es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia en 2005. En los últimos seis años ha estado trabajando en la industria de televisión, realizando campañas publicitarias y cabecera de programas prime time en alguna de las televisiones más importantes del país. Empezó como generalista 3D en Business Media implicándose en todos los aspectos de la producción, incluyendo edición y postproducción. En 2012 realiza el máster de creación de videojuegos de la Pompeu Fabra, abriendo una nueva etapa de su carrera profesional y actualmente trabaja en Lilliput Robot, antigua Ninja Fever como artista en 2D y 3D, en el desarrollo de un nuevo título para la PS Vita que están produciendo y seguiremos manteniendo el secreto. Bueno, pues gracias a todos por asistir y os dejo con David y con Salva. Esto creo que lo vamos a enfocar más, tenemos un tiempo así un poco reducido y al final el tema de la producción de videojuegos es bastante vasta, por eso vamos a hacer un máster para ello y para tratar de desarrollarla y explicarlo. Así que no sé, haremos más una especie de conversación sobre o bien nuestra experiencia o bien cómo hemos afrontado ese día a día dentro de la industria. Por supuesto, si en cualquier momento tenéis dudas o queréis comentar o queréis que incidamos en algún detalle o aspecto que os interese más en nuestra conversación, pues, o sea, sois libres de interrumpir y de preguntar. Entonces, bueno, enlazando un poco con el máster, el máster lo planteábamos desde la perspectiva de esa realidad en el trabajo diario de una industria como la de videojuego, donde se buscan perfiles muy específicos, tanto de artistas como de programadores. Entonces, un poco por ello, pues, planteamos primero darle al máster un contenido muy práctico, muy vinculado con ese día a día, como luego puede suponer la industria del videojuego o vuestro trabajo allí. Y por ello diferenciamos, ¿no?, entre ese programador y ese perfil de programador y ese otro perfil más de artista, grafista o creativo, ¿no?, que se encarga de realizar toda esa parte visual de la obra del videojuego, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos los dos artistas, yo no voy a hablar de programación, podría hablar un poquitín, pero vamos, en cualquier momento cualquier programador podría saltarme encima de mí, así que vamos a hablar de ese proceso de creación del videojuego, ¿no? Y un poco vamos a empezar desde el origen, ¿no?, desde el germen, desde la idea. La verdad es que los videojuegos es una industria que mueve millones de dólares, que, vamos, las producciones pueden llevar años realizar un videojuego. Entonces, todo se mide al milímetro, todo se empieza trabajando y poniendo cada mínimo detalle y el concepto o la idea del videojuego es ahí, ¿no? Es tan importante como el producto final y es tan importante tenerlo bien claro al principio porque primero debes convencer, ¿no?, a un publisher, aquel que vaya a poner el dinero para afrontar esa inversión. Entonces, durante el máster veremos un poco, ¿no?, cómo trabajar ideas, cómo trabajar, cómo hacer ese desarrollo de la idea, cómo incorporarle mecánicas para que sea, en definitiva, divertido porque es lo que todos queremos, es lo que quiere el usuario y es lo que queremos desde la empresa, desde el estudio de videojuegos. Así que, básicamente, veremos cómo trabajar la idea a partir de un documento de diseño, cómo realizar ese documento de diseño, cómo explotar al máximo esa idea o germen inicial del juego, puede ser un juego de plataformas, pero claro, no es divertido simplemente saltar, hay que darle toda una serie de alicientes al juego. Entonces, eso es lo que contempla el documento de diseño, cuáles son todos esos alicientes, cuáles son todos esos detalles que se desarrollan en torno a esa mecánica principal, un juego de plataformas, cómo pueden ser detalles como la historia, cómo puede ser el aspecto visual, la atmósfera es muy interesante, los personajes son carismáticos y, además, se mueven con la agilidad que se espera de ellos, realizan las acciones que el jugador de algún modo esperaría o desearía. Entonces, bueno, uno de los elementos que a mí, por ejemplo, me gusta trabajar desde el principio y desarrollar desde el principio son los prototipos, realizar prototipos constantemente de esa idea. Simplemente, a lo mejor, es una caja o un cubo que se está moviendo sobre un escenario tridimensional muy básico, pero que ahí ya estás empezando a probar esas mecánicas, esas ideas que quieres ir testeando e intentando averiguar si son divertidas o no. Dentro del documento de diseño hay un apartado fundamental que es los casos de uso. Un caso de uso puede ser, por ejemplo, bien, tenemos la mecánica inicial de nuestro personaje que es alta, pero a lo mejor en determinados momentos, a lo largo del desarrollo del juego puede tener una especie de nuevo ítem que sería un doble salto. Vale, tenemos un nuevo caso de uso que es el salto. Vale, tenemos un doble salto, ¿no? Y, además, podemos añadir otro caso de uso que sería, por ejemplo, que pueda rebotar en las paredes. Entonces, son todos los elementos que van añadiendo nuevas perspectivas a la jugabilidad, que van añadiendo nuevos niveles de variación, de diversión... Bien, pues todo eso es lo que debemos seguir probando en nuestro prototipo, ¿no? Desde el principio. Vale, sí me ha ocurrido esta idea. Creo que podría ser divertida. Bien, probémoslo cuanto antes. Una de las ventajas, por ejemplo, del máster es que vamos a trabajar con Unity. Ya tenemos un motor diseñado para ello, ¿no? Ya tenemos un motor gráfico que nos va a permitir trabajar instantáneamente en cualquier idea que queramos, prácticamente. Entonces, eso es una grandísima ventaja. Yo en muchas empresas donde... En algunas empresas donde he estado trabajando, el motor lo realizaba la propia empresa, tenían que desarrollarlo ellos mismos y al final es también una labor titánica, ¿no? Desarrollar tu propio motor de juego, ¿no? Y sobre todo, si eres un grafista, a veces es complicado para el grafista abordar ese motor nuevo porque, no sé, es un poco sencillo. No simple porque lo que hay detrás de él es muy complejo, pero es muy básico en cuanto lo que permite hacer de buenas a primeras, a no ser que puedas tú modificarlo con código, ¿no? Entonces, para un grafista que se encuentra ahí, de repente, pues una interfaz mínima con elementos mínimos, probar cosas nuevas como cambiar una iluminación, pues a lo mejor tendría que meter una línea de código para probar si las normales están funcionando o no, si la iluminación está haciendo bien su trabajo o no. Entonces, por ejemplo, Unity, pues es una grandísima ventaja para los grafistas porque nos permite enseguida probar cualquier cosa que se nos ocurra y desde el bien, desde el principio de este desarrollo del proyecto, que es lo que nos interesa, el probar las cosas, todo lo que tengamos que probar, probarlo al principio porque una vez ya estás metido en el ajo, ya llevas seis meses de producción, no puedes cambiar cosas, ahí ya solo tienes la posibilidad de seguir adelante y tratar de sacar el proyecto cuanto antes. Entonces, Unity nos permite a los grafistas probar todo lo concerniente al aspecto visual de una forma rápida y, vamos, en tiempo real, ¿no? Y además, para los creativos y diseñadores de juegos, les permite trabajar esos prototipos, y aquí enlazo con lo que había empezado antes del prototipo, de la importancia del prototipo, porque les permite con también un mínimo de código y un mínimo de molestar a un programador porque, mira, necesito un script nuevo que me haga esto porque quiero probarlo aquí. Entonces, creo que la gran ventaja de Unity y del máster es poder trabajar con un motor sólido, que funciona, que es ya prácticamente un estándar dentro de la industria y que nos va a permitir, desde el inicio de nuestra idea, desde el inicio del desarrollo de nuestro trabajo, el poder probar absolutamente todo. Porque al final, un juego no es solo una buena idea, un juego no es solo personajes carismáticos y gráficos espectaculares, un juego, al fin y al cabo, es todo un conjunto de elementos que requieren de un esfuerzo enorme y titánico para poder desarrollarlo. Yo, por ejemplo, estos días he estado volviendo a jugar, no sé si conocéis un juego, Spelunky, de un desarrollador norteamericano, es un juego donde no sé si estuvo cinco años trabajando en él. Bueno, yo cada vez que juego es como descubrir algo nuevo, descubrir detalles nuevos. Y es increíble, es solo una única persona detrás del proyecto, le ayudaron con los gráficos, le ayudaron tal, pero al final la persona que hacía que unificara todo era una sola persona que estuvo cinco años desarrollando el juego. Y al final, quieras o no, lo estás viendo ese trabajo y ese esfuerzo en cada mínimo detalle del juego. Entonces, bien, para acabar un poco con ese primer aspecto de los orígenes del proyecto y esa primera idea. Me gustaría comentar algo en relación al tema de la cintura de diseño, que es que una cosa en la que queremos hincapié a los alumnos es que a la hora de diseñar un videojuego lo que también hay que tener en cuenta desde el principio son las limitaciones, que es uno de los que cualquier tipo de estudio, más grande o más pequeño, tiene que trabajar para crear un buen videojuego. Y me refiero, tanto de las limitaciones técnicas como de las máquinas a las que se vayan a destinar, como técnicas de hasta 10 puntos, pues eso, los animadores, los grafistas, los programadores, pues dominan ciertos aspectos de sus trabajos. Yo creo que es uno de los secretos, para llegar a un buen puesto cualquier proyecto. En el caso de cómo vamos a organizar el trabajo en estos proyectos, vamos a dividir a los alumnos en grupos, compuestos por más o menos dos programadores, dos artistas, y pues ahí conforme vayan avanzando las clases y vayan haciendo práctica los alumnos, pues ya irán viendo si ellos dominan más, bueno, en el caso de los grafistas que es lo que más dominamos, pues sería, pues uno sí que se le pueda dar mejor el modelado o el diseño de personajes, a otro la animación y ahí ya se irán dividiendo, pues en los aspectos de ese arte y de esa programación de videojuegos que más dominan, digamos, especializándose, entre comillas, porque al final cada uno hará un poquito de todo. Pero yo digo que lo que es dominar las limitaciones será una de las cosas que haremos hincapié para, sobre todo, la parte del diseño, desde el inicio, o sea, de ese proyecto, de ese prototipo que dice David, hasta ya, sobre todo, después, cuando ya estemos en el momento de ese documento de diseño, que es cuando, pues, se hace un brainstorming y ya, pues, se nos va la imaginación y lo normal es acabar con una cantidad de trabajo ingente que, por ejemplo, por limitaciones de tiempo, pues no podemos hacer todo lo que se nos ocurra en un primer momento. Entonces hay que cribar y cribar, pues, sabiendo si tanto si vamos a tener tiempo como si vamos a ser capaces de hacer, pues, una animación que, de verdad, represente bien pues eso, un tío escalando unos riscos de una pared, ese tipo de cosas. Muy bien, pues ya enlazando con directamente el arte, la producción del arte dentro de los videojuegos, como contaba Salva, pues, hay que ser muy conscientes de limitaciones, también obviamente de las limitaciones técnicas del hardware, sobre lo que estamos desarrollando, no es lo mismo desarrollar un juego para un móvil con unas limitaciones tremendas de memoria, que una consola de nueva generación, Playstation 4 o, bueno, o PC con Steam, ¿no? Entonces, bueno, dentro del máster vamos a trabajar todos los aspectos del arte, ¿no? De la producción del arte. Desde algunos conceptos básicos, sobre conceptar, cómo desarrollar un poco esa línea visual del juego, esa línea, ese dibujo, ese concepto, ¿no?, de nuestro personaje o de los escenarios, para ya pasar un poco a empezar a trabajar cada elemento por separado, desde el modelado, bueno, tenemos, habría que diferenciar el modelado de personajes, porque no es lo mismo modelar un personaje que modelar una set dentro de un escenario, pero un personaje, pues, siempre se requiere de una serie de características específicas. ¿Podemos ver un personaje modelado? ¿Cómo se creía? ¿Cómo se creía un personaje? Bueno, el archivo con el que grabamos el vídeo, no sé si lo he tenido aquí. No lo sé. Pero, ¿aquí hay 3D Max en este ordenador? No. Pues, el momento del vídeo en el que ponemos el personaje, eso es lo que me imagino que salió. Bueno, en definitiva, siguiendo un poco con lo del modelado de personajes, el modelado, al fin y al cabo, está pensado para ser animado, así que el modelado en sí está pensado para que las deformaciones que se produzcan, cuando le pongamos unos huesos, funcionen y sean realistas. Después tenemos ese modelado de assets y de elementos de los entornos, ¿ve? Y que es un proceso, pues, más sencillo, aunque debe de ser el proceso más largo dentro de la producción, ¿no? De desarrollar todos los assets que darán ese aspecto al juego y que darán cuerpo al juego es, al final, una de las fases que requieren un mayor trabajo y esfuerzo. Bueno, pues mira, ahí tenéis un... Un modelado de un personaje. Sí, empezamos desde la 2D, o sea, desde ese dibujo de diseño, sería pues algo parecido pues a esto. Aquí tenemos un personaje que más o menos lo que hay aquí, pues es una especie como de Hurt, ¿no? Un personaje ahí, pues, mesomorfo. ¿Pero se puede incorporar con lápiz y papel o directamente al ordenador? Bueno, en cuanto a la parte de dibujo, el empezar, o sea, el hacerlo, digamos, con lápiz y papel o con tableta dentro de algún programa tipo Photoshop o Painter o que sea, puede depender de, a la hora de lo que es dibujo, de lo cómodo que se sienta el alumno. En sí que, a la hora de colorear, pues sí que daremos unas bases de lo que es ilustración, ¿no? De lo que es colorear una ilustración. El tema de la luz, la saturación de los colores, la gama cromática, eso sí que ya lo daremos con el tablet son solamente. Pero a la hora de, o sea, este, por ejemplo, está hecho íntegramente con el tablet, o sea, con solo tinta negra, pero vamos, que al final el proceso es el mismo que dibujando con papel. Cada uno que quiera apuntarse al, o sea, que elija el camino del grafista, bueno, del diseñador, pues, podré elegir. Luego también sí que especificar que en el camino de lo que es el arte, y también en programación, pero especialmente en el tema de arte empezaremos los conocimientos desde cero. O sea, que no te hace falta saber dibujar en sí para, para querer empezar a, o sea, o para estar seguro de que vas a aprovechar bien los conocimientos que se te impartan en el máster. Además, tampoco te hace falta en sí dibujar de esta forma realista bien, o sea, el, porque luego, muchas alumnos van a descubrir que lo que se da bien es la animación y no tienen por qué saber modelar en sí. O sea, siempre está bien, pues, tener unos conocimientos, pero al final, pues, veréis que si se os va a ver la animación, pues, sea algo en lo que os especificaréis, tanto en vuestro proyecto, pues, como luego en vuestra carrera profesional. ¿Más cosas en cuanto a esto? En cuanto a los concepts? Sí, bueno, los concepts, lo que es esta primera parte del proceso creativo que estabas explicando. Sí, bueno, muchas veces la, claro, la industria es muy consciente de lo complicado que es manejar equipos tan grandes y producciones tan caras y realmente los, el departamento de arte, solo una pequeña fracción de este, que es aquellos que se dedican al concept art, empiezan antes en el proyecto, empiezan un poco en los orígenes, junto con los, el grupo de diseñadores, porque, vale, todo el concept art se tiene que hacer al principio, se tiene que hacer mientras se está desarrollando ese origen del proyecto, para tener claro la idea y el aspecto visual antes de que nadie empiece a hacer nada, prácticamente, antes de que empiecen a movilizar a 30 personas del departamento de arte para que hagan los escenarios o alguien para que empiece a animar, ¿no? Entonces, realmente, esa primera fase del concept art empieza desde muy pronto dentro de la producción, porque es fundamental el que dé un vistazo cualquiera sepa dentro del departamento de arte qué es lo que buscamos, cuál es el objetivo y también cuáles son las expectativas en cuanto a calidad del producto final, ¿no? Sí, por ejemplo, eso, pues, que si las expresiones, los diseños, hasta, bueno, un nivel bastante alto de los trajes de, bueno, de los personajes, de ese mundo, de las expresiones, por ejemplo, a ver si le doy a zoom, para atrás, que no, vale. Más que nada eso, que para que lo que es esa idea principal, ese mundo que se va a crear con ese videojuego que se va a diseñar, esté bien asentado y sea coherente, pues, para pasar al siguiente paso, que sería, pues, tanto, bueno, a nivel de arte ya, llevarlo a las tres dimensiones, si es que es un juego en tres dimensiones, y a la programación. Entonces, ya entra en marcha el departamento de arte, ya tenemos todos claros cuál es el objetivo, qué es lo que queremos, qué necesitamos, entonces empezamos ya a trabajar en ese modelado de los objetos, en ese modelado de los personajes, empezamos a trabajar ya con esa fase de texturizar, que es casi la fase que más tiempo consume, también está esa fase ya de animar los personajes, de empezar a darles vida, y, bueno, dentro de todo este proceso hay un elemento súper importante, que es hacer que todo sea reutilizable, que todo sea modular, porque, al final, lo que no quieres es hacer dos veces el mismo trabajo, empezar de cero siempre el mismo trabajo. Entonces, dentro de la industria, el saber reutilizar los elementos o diseñarlos de una forma modular es casi, vamos, es una virtud y es casi imprescindible, ¿no? De hecho, muchas veces, bueno, hay una persona que se dedica específicamente a montar los entornos, y lo monta a partir de los assets que les vamos pasando, o de las piezas que el departamento les va pasando, y cuando necesita alguna pieza específica, mira, para esta esquina es que necesito este tipo de pieza, porque me va a servir para cubrir todas las esquinas del juego, entonces, el mismo exigirá al departamento de arte ese diseño específico de una pieza. Pero todo esto, al final, un juego es un gran puzzle, es una gran pieza del Ego, ¿no? Todo por bloques que tienes que saber encajar, y lo mismo con animaciones, lo mismo incluso con los concept arts, la velocidad es fundamental y muchas veces un dibujante no empieza de cero con un folio en blanco cuando le requieren un nuevo concept sobre un personaje. No, seguramente partirá de uno que ya haya hecho, redibujará encima, cambiará algunas versiones, cambiará algunos elementos, porque al final aquí lo que prima es la velocidad, la efectividad. Y, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, bueno, un caso típico es, pues nos encontramos con, ya solamente en la cabeza de un personaje, pues, teniendo en cuenta tanto lo que se quiere expresar, como luego también las limitaciones técnicas, es poner lo mismo hacer un personaje con el pelo corto, como en este caso, como con rastas, como, bueno, con estas, las rastas, o sea, los cornrows, ¿eh? Es que en español no sé cómo se dice. O el pelo a lo azul, o sea, este, por ejemplo, consumirá muchos más polígonos que este o este de aquí. Y este, pues, estará ahí un poco ahí en el camino intermedio, porque, claro, si tienes que dar un volumen a esos cornrows, pues, tienes que modelarlos. Y eso, pues, son muchos polígonos ahí que, que mejor no te puedes permitir. O sí que piensas que sí, pero luego llega un momento en el que lo juntas todo, lo metes todo en el Unity, y dices, coño, sí que es los frames. Algo pasa que, pues, eso, el pierde frames o peta. Eso también puede pasar. Entonces, bueno, son decisiones que hay que tener en cuenta, lo comentaba de que siempre, desde el principio, hay que ponerse unas limitaciones, trabajar en torno a ellas, y luego irán saliendo, pues, sobre la marcha otras. Y, pues, es un proceso, pues, orgánico. Y, pues, pero, bueno, que tampoco hay que preocuparse, es solamente ir trabajando. Y, pues, bueno, el tiempo es lo único que, por lo que hay que preocuparse, es lo que siempre, al final, pues, pues, acaba haciendo que muchas producciones se aceleren demasiado y, pues, hagan cosas, pues, pues, yo que sé, a ver, que tenemos por ahí el Far Cry 2, por ejemplo. Entonces, es un tipo de cosas. Claro. Bueno, pues, después ya cuando tenemos todas estas piezas del puzzle, ¿no?, de este Lego gigantesco que es el juego y que, bueno, tenemos que trabajar conjuntamente con los programadores, codo con codo para hacer que las cosas funcione. Entonces, es ahí cuando ya podemos decir que tenemos un juego, que estamos consiguiendo sacar adelante el juego. Ahí empezaría también otra fase, también, titánica, que es limpiar el juego de bugs, de todos los problemas que surgen de los lugares más insospechados y de las acciones más insospechadas, ¿no? Y la verdad es que es una, ese proceso de depurar el juego es larguísimo, muchas veces es agotador, porque ves tú que no se acaba. O sea, parece mentira que creías que habías corregido 20 veces el mismo bug, ¿no?, y acaba surgiendo de nuevo porque has tocado, o algún programador o algún grafista ha tocado cualquier otra cosa en cualquier otro lado del juego que ha hecho que vuelva a surgir. Pero, y es en ese punto donde también llegas a odiar un poco el juego, ¿no?, que estás tan cansado ya de jugarlo y de corregir lo mismo, ¿no?, y otra vez. Pero bueno, la verdad es que es un, al final todo es gratificante, ¿no?, porque el poder sacar adelante un producto, pues, que has participado, que has, que has participado, que has aportado un poco tu granito de arena, ¿no?, para hacerlo crecer, para hacerlo, no sé, para que cobre vida, ¿no?, de algún modo, directamente. Y cuando ya consigues limpiar los bugs, Sony te ha dado la aprobación, ¿no?, y ya tienes tu versión Gold para empezar a distribuir. Y la verdad es que dentro del equipo es un momento de, vamos, te sientes relajado y decir, bueno, por fin, ¿no?, y qué gran satisfacción porque ya puedo enseñar esto, ya habrá gente que podrá divertirse, que podrá disfrutarlo, y yo he hecho, ¿no?, he aportado mi granita de arena. Porque, bueno, no nos mintamos porque esto no es fácil, o sea, hacer un medio juego no es fácil, es duro, requiere muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Es, además, al fin y al cabo, un trabajo creativo, en definitiva, porque tienes que estar imaginando personajes, mundos, elementos de ciencia ficción, mecánicas nuevas. Entonces tienes tu cerebro constantemente enfocalizado en eso, ¿no?, y trabajando constantemente en eso y exigiéndote una y otra vez, pues, un nuevo, no sé, una nueva forma de, no sé, de inteligencia artificial para que las cosas funcionen mejor, o una nueva historia. Entonces, es agotador. Yo ahí os aviso, porque la verdad es que te exige muchísimo, pero tiene ese lado absolutamente maravilloso y gratificante de poder decir que, bueno, yo he apoyado, ¿no?, yo he ayudado a que esto cobrase vida y que tanta gente, ¿no?, se pueda divertir con ello, ¿no? Y no sé, no sé qué más puedo... Sí, no, yo, básicamente, no trae más a eso. Los alumnos se darán cuenta de que poner en, bueno, en realidad, en tres dimensiones, o sea, el llevar a la realidad esa idea que se tiene en esos primer stroming, pues, no es fácil, pero sí absolutamente gratificante, pues, cuando ves que vas avanzando, vas modelando esos personajes, o vas haciendo las animaciones, y ves que ese cascarón compuesto de polígonos y texturas, pues, cobra vida, o sea, es una cosa que ya veis ahí, pues, se ve un personaje ahí con brazos en cruz, que no te puede en primer momento decir nada, pero luego lo ven moviéndose en el videojuego, interactuando con los assets, o con lo que queréis que haga, y es, pues, impresionante. Y luego ya, pues, tú puedes jugarlo, otros pueden jugarlo, pues, está muy chulo. Aplausos.